Y bueno chicos continuamos con la serie, justamente lo dejamos ahí en el episodio anterior y vamos a seguir minando chicos Ay dios mio, ok, se unió una a la partida, creo que se la había desconectado Y pues nada chicos, como ya saben, en todos los OHC de esos de Epicubic, todos esos, digo Epicubic, todos los OHC de Badlion y todo eso Hay como un final hell, o básicamente como cuando te llenan la vida después del inicio Básicamente porque muchos recibieron daño a la hora de bajarse en la plataforma donde iniciamos Y pues básicamente se nos rellenó la vida full, básicamente bastante contento porque vamos a aprovechar de que tenemos la vida full Y vamos a tener mucha percusión, yo digo que la verdad es que están apoyando bastante la serie Gracias por el apoyo, la verdad es que se agradece bastante, siguen apoyando bastante Vamos a seguir con los episodios chicos, ya saben que un episodio se va a subir cada día, así que espero que les guste Y pues vamos a seguir minando, vamos a seguir minando chicos, la verdad es que se agradece bastante Que estén aquí en esta serie, yo sé que a muchos les gusta todo este tema del PVP Y pues quiero representar a todos los androides, básicamente es un concurso, se puede decir que entre youtubers Y yo toco representar a ustedes chicos, a la comunidad de los androides, así que pues no están en muy buenas manos Pero yo voy a hacer lo posible, así que vamos a ir adelante chicos, ahorita vamos a bajar a capa más baja Porque muchos me están diciendo que en la capa más baja podemos conseguir diamantes Así que pues nada chicos, todos los comentarios que ustedes me estén poniendo son útiles para mí Llegué al límite del mapa Creo que esto puede ser, a ver, vamos a poner F5 chicos F5 What the fuck Llegué aquí al límite del mapa, no tenemos que brincar, a ver Madre mía Willy Saben que poco a poquito se hace un muchito Y con ese muchito se hace más, así que pues nada, vamos a seguir bajando Y voy a seguir iluminando, claro que sí, para que puedan ver bien perrón Y pues, que más decirles chicos, gracias por el apoyo Realmente no he crafteado el peto porque muchos me dijeron que mejor estuviera Se puede decir que con las raciones de minerales que tengo, que las estuviera cuidando Para poder nosotros, se puede decir que ir, se puede decir que si se me rompe el pico Que ya está muy próximo, poder hacer otro pico y cosas así para poder nosotros seguir No parar de la minería, ¿me entienden? Ok, pues nada, vamos a seguir adelante chicos Y pues, vamos a ver que podemos hacer La verdad es que vamos a ir iluminando por acá Yo digo que va a estar bastante épico, 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 épico Todo este, el tema de este UHC También les quiero comentar bastantes cositas Realmente, o sea, últimamente han brindado mucho apoyo al canal Muchas veces, realmente O sea, y yo siempre he dicho que esto lo hago como hobby Y la verdad es que, o sea De algo que empezó de cero Porque yo realmente empecé de cero Nunca, nunca pensé llegar a tanto Y realmente se agradece bastante chicos De que estén aquí a tope en el canal Y pues nada, vamos a bajar poco a poquito chicos Ya saben que poco a poquito, como les había comentado Se va a hacer algo Así que no hay problema, no llevamos prisa Y pues vamos a estar aquí en los bordes del mapa Ok, ok, aquí está la de esta, está bien Vamos explorando un poquito Y por aquí no hay nada peligroso Así que vamos a bajar dos bloques No, no hay problema Se asfixió en el muro Creo que ya alguien murió Se asfixiado en el muro Así que GG GG por él Y acá hay lava Perfecto Vamos a iluminar por acá chicos Y acá tenemos una mina Es como un tipo de rabín chicos Como les digo, estos mapas son de PC Y pues tenemos que usar las técnicas de PC Ok, vamos a Vamos a estar subiendo por acá Ok, perfecto Aquí encontramos la pila azul Y tenemos una super mina Ok, perfecto La super mina El día en que encontramos la super mina Ok, vamos a estar agarrando aquí Un poquito de esto Que nos va a servir para encantar chicos Además también deberíamos de quitar Todos los minerales que viéramos Para farmear más niveles Pero Pues por el momento Estoy preocupado por el tema De los diamantes Ya saben que una espada de diamante Hace bastante daño Así que Encontramos ahora Perfecto Encontramos ahora Chicos Vamos a agarrar el ahorita Y pues con este ahorita Nos va a servir bastante Porque ya saben que aquí Solamente se regenera Con los Básicamente con esas Con las Con los de estas Con la manzana De oro Ok Bueno chicos Vamos a seguir por acá Vamos a seguir iluminando Por aquí Para ver si no podemos encontrar Ahí está muy grande Está bien Así que pues Posiblemente Tenemos que explorarla bien Para poder encontrar Todos los recursos Que tenga Y pues nada chicos Vamos a estar por acá Se hizo de día Ok Vamos a ir por acá Realmente Por aquí no miro nada Con prometedor Y por ahí Amiro Ok vamos a subir por acá Chicos Ya saben que no vamos a subir Vamos a ir haciendo escalera Ok Ok acá Ok acá Aquí también hay una bajada No hay día A ver Vamos a ver por acá chicos Ya saben que estas bajadas Son las prometedoras Porque aquí es donde puede haber diamante Y cosas así Y Me gustaría Tener la sabiduría De alguien que juega OHC seguido Pero realmente Pues no juega mucho OHC En Minecraft O de PC Pero bueno Vamos a estar por aquí chicos Y pues vamos a hacer Más Santorchitas Tenemos que conseguir También más 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 carbón Aquí tenemos carbón chicos Porque el carbón nos va a servir bastante Para que ustedes puedan tener buena iluminación Y además para cocinar minerales Ok Se nos acabó El pico Así que lo que vamos a hacer rápidamente Es hacer un Una mesa de bateo Y hacemos nuestro Nuestro pico Ok Diamante Nuestro pico de diamante Perfecto Hacemos uno Y si hacemos Pues básicamente el iron Ahorita tengo 12 de iron chicos Como pueden ver Ya tengo un casco Y eso está bastante bien Ok Vamos a seguir adelante chicos Y pues gracias por el apoyo Realmente se agradece bastante chicos De que estén aquí apoyando Todo esto Ok perfecto Estamos en una zona más alta Donde hay posibilidades De que esa mina siga conectándose Y pues nada chicos Vamos a seguir agarrando el iron Acá tenemos más iron Carbón y todo eso Lo que ocupamos Nos ponemos el pico por acá No hay problema chicos Como les decía La verdad es que se ha hecho bastante Vamos a agarrar el iron por aquí Un iron Y un iron Un carbón Vamos a agarrar el carbón Y el iron que tenemos aquí a un lado chicos Vamos a estar agarrando aquí el carbóncito Perfecto Agarramos el carbón Básicamente chicos Yo estoy muy ansioso Con el tema del canal chicos También me podían comentar Y quiero platicar con ustedes chicos La verdad es que Quiero platicar Vamos a hablar sobre diferentes cosas chicos ¿Qué les gustaría platicar? Vamos a ver Una de las cosas que más me piden Que hable Pues si se vienen series Con suscriptores Realmente si chicos Quiero hacer unos torneillos ahí Pero ya que tengamos el servidor 100% estable O básicamente ya que se Pues básicamente esté optimizado Ya el minecraft Se puede decir que salga la versión oficial Quiero hacer unos Unos UHC Así con ustedes chicos La verdad es que estaría bastante genial Y pues va a estar bastante padre Porque van a poder participar Y al quien gane Le vamos a dar un sorteo Vamos a darle algo Un regalo No sé 10 dólares De juegos El minecraft Y comprado Si no lo tiene comprado No sé Estaría bastante genial chicos Y pues Como les digo Si yo veo un montón de apoyo chicos En el tema de likes y todo eso Pues yo voy a seguir Seguir trayéndoles cositas Ok Pues aquí No hay nada Está Está como un poco bullado Porque hay iluminación Y no hay nada que de iluminación Pero bueno No hay problema No hay problema Por acá Aquí como hay Como que está picado Pero no Ok Ahí hay otra zona chicos Por la cual vamos a subir Vamos a agarrar Bloques en la mano Y ponemos estos bloques Vamos a ponerlos De estas formas Así Perfecto Subimos Y pues así Vamos a lograr Subir hasta arriba Y Poder Encontrar Pues mirarla bien Ok Shippeamos chicos Realmente Lo importante Es mantener nuestra vida bien Porque estoy pensando Y estoy me lo estoy jugando mucho Y pues Vamos a Tratar de conectar Esto por allá Cuando ponemos esta Piedra que no lo voy a ocupar Y seguimos avanzando Ok Ponemos esto por acá Y subimos Ok Perfecto Y como les digo chicos Esta serie Realmente O sea Yo siempre he comentado De que yo para Grabar series Y todo eso Pues estoy apenas agarrando Mi Se puede decir que me estoy Acostumbrando Porque realmente esto No estoy impuesto a hacerlo Y Quiero no O sea Si Si voy a estar un poquito Para comentar esta serie Si La verdad es que yo pienso Que debo de De practicar un poquito Más comentando Porque yo ahora no Comentar una serie Si es un poquito complicado Y perfecto Ok Bajamos por aquí chicos Yo digo que ya nos vamos a poner A hacer la armadura de iron Y vamos a subir a la superficie Para ver si podemos encontrar Un diamante En el transcurso Ok Vamos a Poner por acá chicos La armadura full iron Necesitamos también A ver Voy a hacerme las botas Lo que ocupo ahorita Ya nos botas Vamos a hacer Tenemos los hornos Por aquí creo No Dejelo Ah no Aquí los tengo Tenemos los hornos Ponemos los hornos Y aquí con los hornos Vamos a poner el iron Ok Vamos a poder cocinar el iron Chicos Mientras les cuenta que O sea Ustedes creen Que pueda ganar esto O sea Es un poco complicado Para mi Porque soy noob Pero pues Uno Siempre tiene esperanzas Ok Vamos a seguir minando Vamos a Vamos a ir minando Por aquí chicos Hacia arriba Y A ver si podemos encontrar Más iron Más diamante Ahorita lo principal Es el diamante Creo que en la capa Dieciocho A ver Deja Checo por acá A ver Capa del Diamante A ver A la capa ocho Aproximante Nivel ocho Si creo que en el nivel ocho Chicos Se puede encontrar diamante A ver Dejen El diamante Creo que en la capa nueve A ver Vamos a ver Picar siete Resistencia Luminosidad Transparencia Gravedad A ver Por aquí debe decir Por aquí debe decir Estos chicos Y pues Como les digo Entre Nivel Dieciséis 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 Podemos encontrar Diamante Chicos Así que pues Vamos a ir A la capa diecis Y como vamos a encontrar La capa dieciséis Vamos a bajar Hasta ahí abajo Y vamos a subir Dieciséis bloques O vamos a subir Vamos a ir contando Uno Dos Tres Cuatro Dieciséis bloques Y de ahí Nos vamos a seguir Minando Haciendo Stray Mini Y se va a poner Interesante Se va a poner Interesante chicos La verdad Es que va a estar Super genial Vamos a seguir Agarrando todo el iron No se si nos podemos Cortear un peto Esto lo principal Es el peto Y pues ya nos vamos A poder hacer Full armadura La verdad es que Vamos a ir Bastante bien Equipados Si es el caso Que encontramos Iron Porque vamos a poder Encantar Pero no hay problema No hay problema Ahorita tenemos Un poquito de iron Mientras se cocina Pues les comento Eso vamos a Buscar esa capa Para poder ahí Seguir minando Y pues como les digo La verdad es que Está muy loco Esto Vamos a tratar De lo que viene Haciendo una buena Una buena Para que digan Android fácil Film pro Android fácil Es un crack Y pues Básicamente así Y también quiero comentarles Es uno de los temas Que también tenía Para platicar con ustedes La verdad es que Minecraft Pro Edition Va avanzando mucho O sea Ya tenemos como tipo HC Minecraft P O sea Así empiezo todo O sea Así empezó todo Y van a ver Van a ver Dentro de unos años Minecraft P Va a tener mucho potencial Y eso es lo que Todos estamos esperando Chicos Básicamente El hype de las actualizaciones Y todo eso Pues es por eso Porque todos Todos queremos Que Minecraft P Este completo Y bueno chicos Ya vamos más protegidillos Vamos a quitar esto ya Porque No quiero perder Un tanto el tiempo Y pues agarramos Todo esto Agarramos el iron Y nos vamos Al abajo Y vamos a tratar De lo que viene siendo Venimos por acá Donde está la obsidiana Y de ahí la obsidiana Vamos a subir 18 bloques Ok Aquí vamos a subir Aquí es uno Miren Aquí estamos en la capa 1 En la capa 1 Aquí estamos ya En la capa 2 Y vamos a subir 18 Capa 2 Capa 3 Ok Capa 3 Capa 4 Ok Vamos a seguir subiendo Chicos Capa 5 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Mucho cuidado Con el este Capa 8 Capa 9 Capa 10 Capa 11 Capa 10 Iba a decir Capa 15 12 13 Ok Vamos a ir subiendo 13 14 15 Capa 15 Capa 16 Capa 17 17 Capa 17 Chicos Capa 18 Ok Esta es la capa Chicos Esta es la capa Ok Vamos a verlo por acá Chicos Para saber Que por esta capa Tenemos que seguir Y pues en esta capa Se supone que debemos Encontrar diamante Incluso encontramos Rexton Y donde hay Rexton Hay mucha posibilidad De que encontremos Diamante Así que Vamos a quitar La rexton Solamente por los niveles Y pues Que más decirle chicos Gracias por el apoyo Realmente se agradece Bastante chicos De que estén apoyando A esta serie Realmente yo Estaba muy ansioso De hacer una serie así La verdad es que Siempre he tenido Como las ansias De participar En un evento Así Porque pues Te diviertes Básicamente Te diviertes mucho Y te da Te da muchas Esperanzas de ganar Y es un poco complicado Pero bueno Vamos a Vamos a ver Que pedo Y pues nos agarramos Todo esto chicos Y pues Vamos a seguir adelante Ya saben que todos los canales Y todo eso Se los dejaré en la sección Chicos De ellos La mayoría Hablan portugués Pero no pasa nada También hablo un poquito Español Y creo que el portugués Es un poco parecido Al español Realmente se parece mucho Y por aquí Encontramos una mina Muy prometedora Realmente Voy a estar Seguindo Estando iluminando Y quiero Realmente Quiero ver Si hay posibilidades Encontrar diamante Pero aquí en la mina Es como si Estuviera minado Una gran parte Y solamente es observar Y eso lo importante Es aprovechar estas situaciones Para ver si podemos Encontrar diamante Cosas así Y como les digo Aquí encontramos una mina Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Este episodio La verdad es un episodio Muy Se puede decir que Es el episodio Pues más pesado Porque Pues en si Ahorita nos estamos Minando Y es el tiempo Donde encontramos Una Una mega Mina Y pues vamos a ver Que empezamos Que consiste El siguiente episodio Espero que les guste chicos La verdad es que se agradece bastante Y pues nada chicos Gracias por el apoyo Realmente se agradece bastante En el próximo episodio Seguramente se vengan los diamantes Y pues en esta ocasión Estamos aquí Por los diamantes Tenemos que conseguirlos Básicamente Tener que conseguir los 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 Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este episodio No olviden dejar su like Compartir este video Con sus amigos chicos Para seguir trayendo más videos así Y la verdad es que Está súper genial Para poder nosotros Traer lo que viene siendo Más episodios Y bueno chicos Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Para pues traer más episodios En esta ocasión Pues espero que les encante Todos estos episodios Que básicamente lo hacemos Para entretenernos un ratito Realmente yo tengo un poquito De pensamiento competitivo Pero pues quiero echarles ganas Para poder traer Una buena partida Esperemos ganar chicos Ustedes comentenme ahí Que les gustaría O básicamente comentenme también Que recomendaciones Tal vez este episodio Estuve un poco más concentrado Pero no quiero morir chicos Y pues voy a tratar De comentar mejor Y todo eso Básicamente es como Mi entrenamiento Para comentar Todos estos tipos de eventos Que realmente ustedes Saben que la mayoría De estos eventos La mayoría de gente Que los graba Siempre están así Como tipo Los hacen con música De fondo Y todas esas cosas Así que bueno chicos Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Compartir Estoy bien con mis amigos Chicos Yo me despido Mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video